Muy congratulada de volver primero a mi casa de estudios, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, en este caso acompañada por 10 de mis directores de la zona 12, entre ellas dos escuelas PROA, y muy interesada en conocer la nueva propuesta que se nos va a hacer con respecto a la articulación y la integración de ambas instituciones. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes advierten en la transición entre la escuela media, en este caso técnica, y la universidad? Uf, tendríamos para hablar mucho, hay mucha tela para cortar en ese sentido, pero básicamente nosotros lo que encontramos, sí, obviamente es un desfase entre algunos contenidos, encontramos algunos problemas por ahí que devienen todavía de la pandemia, en cuanto a algunas prácticas pedagógicas, pero bueno, estamos trabajando, estamos trabajando mucho para poder superar todas esas dificultades. En cuanto, digamos, a la parte de adaptación, la cuestión adaptativa, nosotros lo que tenemos de nuestros egresados son muy buenas informaciones con respecto a cómo la universidad los trata a los ingresantes. De hecho, yo asistí a la Jupa de este año y tengo también hijos dentro de la universidad que me cuentan lo bien que esta casa los recibe y se adaptan a la nueva modalidad de estudio, que es el estudio superior.